Hola, bienvenidos a un video más. Bueno, el día de hoy venimos acá a Tecpán. Venimos a traer el anillo de mi hermano. Él también vino allá. Está sentado esperando y pues ahorita está cerrado acá. Entonces estamos esperando. Ojalá que pues venga luego el señor, el que vende acá. Ahora, porque sí, ya solo venimos a recogerlo. Ya hace unos días pues venimos. Ay, qué bonita esta cadenita. Venimos a comenzar a encargarlo y pues dijeron que para hoy pues ya iba a estar listo. Entonces venimos hoy a traerlo. Pues espero que sí ya lo tengan. Porque este, a veces dicen que se tarda para que lo entreguen. Pero ojalá que sí porque ya lo vamos a necesitar para mañana. Uy, esos tarjetas están bien bonitos. Yo tenía unos así pero se me perdieron unos de estrellita. Que sí, mira, vamos a ver. Esos que cuelan. A mí me gusta. Ay, cansa de dónde está acá. Esos, ven. Están muy bonitos. Yo tenía unos así pero se me perdieron. Entonces me perdió uno y me quedó uno. Después, a ver, guardé el que tenía y se me terminó perdiendo. Entonces ahorita vamos a esperar acá. Mientras que viene a abrir. Bueno, aquí está mi hermano. Hola. Estamos esperando aquí a que abran porque no han abierto. Miren. Estamos esperando. Creo que a las tres o tres y media abren, fíjate. La mayoría de los locales están cerradas. Igual aquí no hay nadie. Ahí siempre se mantiene una muchacha. Porque se van a almorzar y se tardan bastante. O tal vez a la una se van. Ah, no, pero ya son las tres. Sí. Ya. Tal vez se van más tarde. Saber, pero sí, este. Tenemos que esperar. Miren, esta otra tienda está cerrada. Donde venden ropa. Aquí ya de la esquina andar bien. Esto también. Esto, todas las cosas están cerradas. Solo está abierta la clínica dental. Y esa. Y la de ahí a la esquina está cerrada también. Todo está cerrado. Miren, ustedes, ven. Aquí estamos esperando. Pero ya está cerrado. Entonces, a lo mejor nos sentamos acá para esperar. Ahí están las tiendas cerradas. Pero ya no tardarán en venir. Entonces, ojalá. ¿Qué crees? ¿Puedo ser aquí hasta la niña o no? Porque la Rosita hasta después nos dijo que no lo hacen. Sí, ella está bien y segura de que no va a estar. Ajá. Pero dijo Rosita. Yo siento que sí va a estar. Esperemos que sí. Porque el señor esperaba que nos dio palabra. Yo le dije también, mire, le dije a usted, si está seguro que sí va a estar para la fecha que lo quiero, hágamelo ahora. Si no, no le dije. Bien, no tenga pena. Un día, aunque sea el mero día, le dije en la mañana, le dije yo. Y el mejor. No, no va a haber tiempo porque... Sí, porque tantas cosas que hay que hacer. Ajá. Y aparte de que ya estamos a pocas horas y vamos a ser los primeros que vamos a pasar. Ah. Y no va a haber imposición de anillo. Entonces, hay un espacio. Porque ya luego no se va a poder. Pues, sí, porque ahí mismo lo pasan a poner, ¿verdad? Como que fueran a poner la banda. Sí, algo así. Ajá. Como somos varios, entonces no alcanza el tiempo. Sí. Por eso solo tenemos unos minutos por cada estudiante. Ah, bueno. Pues, él dijo, no tenga pena. Un día antes va a estar listo. Esperemos que sí. Porque Rosita dice que ya la otra vez se encargó algo y no se lo dieron en la fecha que supuestamente se lo llevaron. Ah, ¿verdad? Entonces, por eso dijo ella, ahí no lo hacen luego. ¿Y por qué no me dijiste luego? Le dije yo, porque como anduvimos averiguando. Sí. Y se nos fue el tiempo. Y como ahorita es tiempo de graduaciones, entonces todos están ocupados. Tienen muchos encargos. Ajá. Porque vos también preguntaste en uno, ¿verdad? Sí, pero ahí me dijeron que definitivamente ya no, porque... Ya estaba cerrado. Cuando yo le pregunté, estábamos como un mes y normalmente hacen los encargos a dos meses, mes y medio, sin mucho. Ay. Con bastante tiempo, ¿verdad? Sí, con bastante tiempo de anticipación. Para que lo logren hacer. Y aquí... Ah, 12 o 13 días faltaban, ¿verdad? Cuando lo encargábamos. Sí, 15 días tarde. Ajá, sí, como 12 o 13 días. Y dijo que sí. Se comprometió el señor más que todo a que sí lo iba a tener. Entonces, esperemos que sí, porque ya nos va a servir y pues ojalá que no nos quede mal. Yo le dije que no nos quedará mal porque como es la graduación, para eso se pidió, para colocarlo ese mismo día, para que se mire bonito. Para que se sienta la emoción ese día. Sí, es que la verdad que sí, porque ahorita pues son muchos gastos ahorita de la graduación, que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que... Sí, hay que pagar lo otro, de plano que por eso, pero igual al final sí, 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 sí lo encargábamos y sí lo acudimos y vimos cómo. Sí. Y sí va a ser bastante emocionante para ese día y... Y pues... Porque solo es, solo es una vez en la vida casi. Casi, porque, pero primero Dios... Porque todavía falta lo de la universidad, va, pero... Ajá, pero ahí sí que... A ver qué pasa. O sea, la emoción que se siente desde ya... Es la primera graduación. Sí, eso sí, es cierto, la primera graduación y todo eso, entonces, para que queden recuerdos, ¿verdad?, de tu primera graduación y primero Dios, pues más adelante también, ¿verdad? Como decís vos en la universidad o algo otra cosa que... De que te gradúes primero Dios, ¿verdad? Porque sí, cuesta bastante, se gasta bastante y ahorita entre más, digamos, más alto, es el estudio más va gastando también, es más caro, más cara la mensualidad. Sí, pero la universidad son otros costos diferentes. Ajá. Entonces, pero primero Dios, a ver qué pasa más después, ¿verdad?, pero por el momento, pues, esta es su primera graduación y, pues, gracias a Dios, todo está saliendo bien y... Hasta el momento, todo va a salir bien y esperemos que así sea mañana. Ya mañana, que todo salga bien y, pues, ojalá que sí nos tengan el anillo también, porque esa es otra de las cosas, ¿verdad?, porque si no, qué decepción. Sí, porque ya me veían ilusionados, ¿verdad?, pues, sí, pero ahí ya no depende de nosotros, ¿no?, que de los vendedores, digamos, del Señor, que se comprometió, pero ojalá que sí, entonces vamos a continuar ahí al ratito, ¿verdad?, cuando ya entreguen el anillo y se los vamos a mostrar ahí que ese día que lo venimos a encargar, pues, no, no se había olvidado grabar, no grabé nada. Y, como también saber si dejan grabar ahí adentro, ¿verdad?, como hay personas que no dejan y hay personas que sí, entonces, se me fue, entonces, hasta hoy estamos aquí grabando, entonces, primero Dios, sí, nos lo entreguen. Vamos a seguir ahí al ratito. Hola, bienvenidos a un video más y, pues, miren, aquí está Jessica y Jefren Gael. Ella ya se empezó con la decoración, entonces, Jessica ahorita va a empezar ahí a, a colocarle una manta. ¿Se va de este lado o no? No, ese, no, este queda como enfrente, el pequeño, y aquel queda allá. ¿Y este queda allá? Ajá, y aquel como de este lado. ¿Y trajiste las letras? Sí, así, pero ya las traje en la casa. Ah, ya. De la manta. Ah, pero, pero, sí, es más fácil de poner, ¿verdad?, pero la manta, sí, por eso te digo, igual, este, la manta que se les va a poner a esos otros, acá tengo esta negra, déjame que quede bien. Ahí va. Pero es parada. Sí, es parada. Sí, es parada. Ahí tiene su lado. Ajá. Así va. Ajá, ahí. Sí, pero va como que enfrente de acá, porque acá arriba sale un pedacito de este, digamos que quede, que quede a dirección de aquí. Así está en la, no, más. Ahí, ajá, porque así se mira. Pero, mira. Allá arriba. Sí, sí, esa es la cosa. Sí tiene el lado ahí para sentarse, pero igual por el peso, por la panza, dijo, se va por un lado. Sí, hombre. ¿Aquí las bases de cemento, dónde están? Allá donde mi mamá, pero una ya se quebró, dice. Ajá. Solo uno. Porque aquí le podemos poner lo que le pusimos a esa otra base. Ajá. Y ponerle una cuñita aquí. Lo bueno es de que no entra aire directo aquí. No. Ajá. Eso es bueno porque si no... Las botan, las botan. Ajá. Araña. Entonces, ahorita vamos a ver cómo las vamos a colocar, pero sí, ahí queda, así queda de ese lado. Vaya, pero mira, mira si ahí, digamos, está el centro, ojalá más para acá. Ah, ya, ya, ya. Sí quiere más para allá. ¿Para allá? Un poquito. Ajá. Un poquito más para allá. Sí, de veras. Este. Ahí está bien o la pego más. Pégala más para que quede más espacio para acá. ¿A donde venga? Sí, a la pared. Sí. A la pared, digo yo. Bueno, entonces... No, no está ahí. Este, ahorita, hágase para acá, hijo, hágase para acá, le va a caer eso encima. Este, ahorita, pues, este, voy a, voy a empezar a ayudar a Jessica. Solo queríamos dar el inicio, este, de cómo está ahorita y cómo se va a ver más despuesito, ¿verdad? Aunque ahorita no vamos a poner globos ni nada, solo las mantas. Y... Este lleva un poquito más de tiempo. Sí. Sí, está ya los globos. ¿Cómo está la maquinita? Rápido. Rapidito, sí. Ajá. Ahí está. Ahí queda topada la muceta. Ah, está bien. Sí, ahí está bien. Ahí está la mitad. Para que quede bien ahí la decoración, ¿verdad? Porque si se hace en una esquina, siento que se mira feo, ¿verdad? Es la mitad. Siento que no queda bien si se hace a la esquina. Bueno. La decoración no va. No. No. Ahí está en el centro. Sí, es que ahí se mira más bonito, mira. Ajá. Entonces. Y además, si queda pegada, como siempre, a veces, nos tomamos fotos bastante. Ajá. No cabemos. No cabemos. Mejor así. Ahí que... No cabemos la decoración, pero ahí vamos a ver en la foto. Eso. Ajá. Mejor ahí. Sí, ajá. Entonces, este... Vamos a continuar ahí al ratito porque ahorita, pues, solo como les dije, les queríamos mostrar. También vamos a colocar las mesas, las sillas, porque igual mañana tenemos muchas cosas que hacer y pues no creo que nos dé tiempo, ¿verdad? Entonces... El tiempo se va rápido. Ay, rapidito. Y vamos a lograr hacerlo. Lo... Lo que no se llama dinero. Ajá. Todo lo que se pueda. Lo posible. Ajá. Todo lo posible. Todo lo posible. Ajá. Porque... Porque quede bonito. Esta de acá está pura letra. Ah, sí. ¿Qué letra sería? No sé. Ah, es una... Así es de ese tamaño. ¿Pero qué letra es? ¿D? Muy bien. Es la letra D. Sí, así se ve. Bueno, entonces vamos... Yo había visto así con una letra. Sí, mi amor, es como una letra. También se lo hacen para abajo, es una bañera. Ah, sí, también, es cierto. Rápido, le viste la forma. Bueno, entonces vamos a continuar ahí al ratito. Rápido, le viste la forma. Así es. Rápido, le viste la forma.